Para enfrentar los cortes de luz y básicamente también la falta de agua, se instalaron distintos centros de asistencia en Capital Federal y el Conurbano Buenaerense. Estuvimos en uno de ellos, en el barrio porteño de La Paternal. Unidades sanitarias dispuestas por el Ministerio de Defensa en distintos barrios porteños ayudan a los ciudadanos ante la gran hora de calor y los cortes de luz que afectan la ciudad. Estamos con los camiones sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, estamos con los bomberos de Villa Crespo y estamos también con un equipo de asistentes psicólogos que también son del Ministerio de Salud de la Nación. Estamos asistiendo con bebidas, con agua a la gente que estuvo sin agua por los cortes de luz. Así que estamos trabajando con los vecinos, con los recursos del Estado Nacional, tratando de acercar un paliativo a esta situación, que es una situación compleja y que probablemente el calor dure unos días más. Botellas de agua mineral y asistencia médica es lo más requerido ante la alerta roja. Me parece genial porque en los edificios lo primero que falta, aparte de la luz, es el agua. Me parece que por lo menos dentro de todo es una ayuda para la gente, principalmente la gente mayor y con este calor, mismo los que tienen chicos, me parece que está bien que se les dé agua. Por lo menos dentro de todo es una ayuda, pienso yo. Bien, poco solamente afectado por el calor, por la alta temperatura y siguiendo la recomendación de la doctora, tratando de tomar algo todo el tiempo. ¿Usted es vecino del barrio o hace cuánto que está sin luz? Sí, yo soy de acá, de Paternal, y sí, nos cortaron hoy a las 2 de la mañana, volvió a una hora y media después y hubo un nuevo corte a las 9 de la mañana y bueno, hasta ahora estamos sin luz. Aparte tengo a mi padre que es insulino dependiente y tiene problemas con el mantenimiento de la insulina en frío. Así que bueno, estamos esperando que vuelva la luz. Pero además del agua, ¿sabías que hay un centro médico que está funcionando? ¿Se le toma la persona a la gente? Ah, sí, 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 la verdad que sí. Por suerte nosotros no estamos necesitando, estamos bien. Con el tema del agua y estar refrescos todo el tiempo, estamos bien, por suerte. No queda otro que esperar. Sí, ojalá y venga pronto la luz.